con nuestro presidente nacional Enrique Ochoa Reza Recibimos a nuestro honorable presidio que nos acompaña en esta tarde. Para quienes solicito un fuerte y caluroso aplauso Le damos la más por la bienvenida al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, primer priista del estado Aguascalientes está de pie Acompañado de su señor esposa la doctora Blanca Rivera Río de Lozano, priista distinguida Así también le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Así también presentamos a su señor esposa que lo acompaña el día de hoy. Así también recibimos con agrado a licenciado Abel Salgado Peña, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, el PRI en el estado. Asimismo recibimos con gusto a la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, privista distinguida. Esta es una manifestación de alegría, de solidaridad, de respaldo, de compromiso de los ministros de Aguascalientes por líder nacional y que ha encabezado el proyecto del PRI también en esta etapa del PRI en Aguascalientes. Así también recibimos con mucho gusto al senador Arturo Zamora Jiménez, secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Recibimos con agrado al maestro José Carlos Lozano Rivera Río, subsecretario de organización del SENDER PRI. Asimismo recibimos con mucho gusto a la profesora Norma Esparza Herrera, presidenta del Comité Directivo Estatal. Así también le damos la más cordial bienvenida al doctor Alberto Solís Faría, secretario general del Comité Directivo Estatal. Recibimos con mucho gusto a licenciada Miriam Deniz Ibarra Rangel, diputada federal por Aguascalientes. Asimismo recibimos con mucho gusto a la diputada federal Estela Ponce Beltrán, amiga del PRIismo y del Arnalio. Así también recibimos con mucho gusto a licenciado Jorge Barona Rodríguez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado. Están con nosotros también presidiendo este evento los dirigentes de los sectores y organizaciones de nuestro partido, sector agrario, obrero, popular, mujeres, jóvenes, movimiento territorial, PRIMX, así como los comités directivos municipales, candidatos, electos, diputados, presidentes municipales, PRIistas en Aguascalientes, y lo más importante, el PRIismo de Aguascalientes presente. Así también le hacemos una distinción especial y un recibimiento por el maestro Ricardo Fernández Odifred, líder nacional del movimiento PRIMX. Ahora bien, recibimos con mucho gusto y escucharemos las palabras de mi bienvenida por parte de la profesora Norma Esparza Herrera, presidenta del comité directivo estatal. Recibamos de con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Doctor Enrique Ochoa Reza, presidente del comité ejecutivo nacional de nuestro partido del revolucionario institucional. Señora Edith Rojas de Ochoa, bienvenida a Aguascalientes. Ingeniero Carlos Lozano de la torre, gobernador constitucional de nuestro estado, amigo, y primer priista de Aguascalientes, gracias por estar aquí también. Señora Blanquita, gracias por acompañarnos. Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, nuestra candidata al gobierno del estado, gracias, amiga, por estar aquí. Señor delegado del comité ejecutivo nacional, Abel Salgado, gracias por acompañarnos. Senador Arturo Zamora, es un gusto saludarlo nuevamente en Aguascalientes. Señores expresidentes del comité directivo estatal, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores legisladores federales y locales, presidentes municipales, gracias por estar aquí. Amigos dirigentes de los sectores y las organizaciones y los comités municipales de los comités directivos municipales en Aguascalientes, diputadas, diputados, regidoras y regidores electos, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Compañeras y compañeros de partido, en Aguascalientes el priismo no está acabado y mucho menos de rodillas. En esta hora de acontecimientos complicados, estamos en pie de lucha, abiertos a un proceso de diálogo, de crítica, autocrítica, y de propuestas constructivas. Señor presidente de nuestro partido, el priismo aguascalientes se congratula con su presencia y se complace en ser en ser testigo de la congruencia entre el decir y el actuar de su líder. Fue corta la espera de su visita. Con nosotros inicia su jornada de cien días de diálogo abierto con las dirigencias, con sus estructuras, sus sectores, organizaciones, y la militancia en toda la geografía nacional. Al escuchar su discurso de toma de protesta, nos sentimos parte importante del partido, al saber de su decisión de defender puntualmente en los tribunales la elección de gobernador con nuestra amiga Lorena Martínez Rodríguez. A quien el día de hoy le refrendamos nuestro respaldo y nuestro apoyo. Por nuestra parte, estamos empeñados en hacer valer nuestros derechos en el proceso electoral todavía inconcluso, hasta sus últimas consecuencias. No descansaremos hasta tener la seguridad de que en Aguascalientes impera la legalidad y el estado de derecho. En lo que esperamos el fallo de las autoridades competentes sobre lo que otros hicieron ilegalmente, nos ocupa una intensa jornada de evaluación y auto evaluación con nuestras estructuras. Partimos de la ponderación del cumplimiento de nuestro tramo de responsabilidad. Para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, y lo que dejamos de hacer. En un diálogo directo, personal, y a través de otros mecanismos, de un buzón donde la militancia opina. No pretendemos señalar culpables, ni hundirnos en descalificaciones. Queremos, junto con nuestra dirigencia nacional, establecer propuestas innovadoras de solución, programas de acción, y nuevas estrategias que nos permitan transitar la democracia con una visión sistémica basada en la honestidad, en la transparencia, y en la justicia social. De la mano del partido revolucionario institucional, y de manera muy cercana con la militancia, Lorena Martínez, nuestra candidata, lleva a cabo una jornada de reconocimiento, y agradecimiento con todas nuestras estructuras, a las que el día de hoy le ratificamos nuestro reconocimiento, y nuestro respeto. Muchas gracias a toda la militancia. señor presidente, coincidimos con usted cuando señala las importantes aportaciones del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en prácticamente todos los aspectos del desarrollo nacional, superando con mucho la inmovilidad de dos sexenios panistas. En consonancia, en el ámbito estatal, el gobierno priista del gobernador Carlos Lozano de la Torre, entrega cuentas positivas a los aguascalendenses, mejorando los indicadores más importantes en los temas económicos, sociales, y culturales. Prueba de ello, es este museo, espacio para la cultura y las artes, iniciativa de la doctora Blanca Rivera de Río, Río de Lozano. Nuestro reconocimiento, y nuestro apoyo para usted, señor gobernador, y Blanquita. Muchísimas gracias. Que no quede duda, que no quede duda, el talento para gobernar está en el Partido Revolucionario Institucional. Las estructuras, sectores, organizaciones, y militancia del Partido Revolucional Institucional en Aguascalientes, le ratificamos, señor presidente, nuestro apoyo, y le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Muchas gracias a todos por su presencia. ¡Que viva el PRI! ¡Que se prologue ese reconocimiento para la presencia de todos y cada uno de los señores expresidentes del Comité Directivo Estatal de nuestro partido. Gracias por hacer acto de presencia y refrendar su voluntad y militancia partidista. Un aplauso para los señores expresidentes. Ahora bien, ha llegado el momento de escuchar el mensaje de nuestra amiga Lorena Martínez Rodríguez. ¡Aplausos! Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero, antes que nada, darle la más cordial bienvenida a mi amigo Enrique Ochoa, a su señor esposa Greta, y a su pequeña Sofía. Bienvenidos Enrique y Greta, bienvenidos a Aguascalientes, este es su casa. Son ustedes siempre bienvenidos, siempre respetados, y siempre admirados. Bienvenidos a su casa. Quiero saludar y agradecer también la presencia de mi amigo el ingeniero Carlos Lozano, de Blanquita, nuestro gobernador, que en su calidad de triista, se encuentra aquí con nosotros. Bienvenidos, y muchas gracias por la solidaridad, y siempre cercanía con su partido, con el Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, Carlos, Blanquita, por su presencia. Quiero saludar también con un gran afecto, con mucho reconocimiento, y por supuesto, con una enorme solidaridad, a quienes conmigo hicieron campana, a mis amigas, a mis amigos candidatos, candidatas y candidatos a diputados, candidatos y candidatos a presidentes municipales. Muchísimas gracias, doctor Ríos, muchas gracias, compañeros, gracias por su presencia, gracias por su solidaridad, gracias por su trabajo, muchas gracias. Saludar con una enorme gratitud, enorme gratitud, a las presidentas y presidentes de seccionales, que se encuentran aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su entrega, gracias por su talento y sobre todo por su lealtad, por haberse mantenido y estar aquí al lado de su partido, siempre fieles, siempre leales, siempre dispuestas a dar la batalla, a ponerse la camiseta y no quitarse la camiseta, pase lo que pase, y a dar la batalla una y otra vez. Esta y la que viene, vamos a dar la batalla por el triunfo del PRI en Aguascalientes. Agradecer también la presencia de nuestros comesarios ejidales de nuestros presidentes, expresidentes del comité directivo estatal presidentes de los PRI municipales, alcaldes que se encuentran aquí el día de hoy diputados, muchas gracias y un reconocimiento a nuestra abracción parlamentaria por lo que demostraron el día de Andier. Eso es tener calles eso es tener carácter eso es tener entrega y eso es tener libertad con su partido Muchas gracias a los medios de comunicación y sean todas y todos bienvenidos nuestros dirigentes de los sectores, de las organizaciones de nuestro partido bienvenidos y bienvenidas todas y todos gracias gracias a todos por estar aquí especialmente quiero agradecer la presencia y reconozco a mi amigo Enrique Ochoa Reza presidente nacional de mi partido la enorme deferencia de ser Aguascalientes el primer estado que visita como líder nacional de nuestro partido y sé amigas y amigos que no está aquí porque Aguascalientes empieza con la A y sea la primera en el abecedario sé que está aquí porque tiene un enorme compromiso con el periodismo de Aguascalientes sé que está aquí porque tiene la plena convicción que en Aguascalientes se la va a jugar como presidente del partido y será su primer triunfo electoral el próximo año cuando habremos de repetir esta elección señor presidente de mi partido debo decirle que Aguascalientes es una entidad federativa con viejos y nuevos problemas pero está bien gobernada ha estado bien gobernada por nuestro amigo y compañero de partido ninguna duda hay Carmen Lozano ha sido un gran gobernador un extraordinario gobernador y si algo tenemos para decirle a los ciudadanos de Aguascalientes es que efectivamente los PRIistas sabemos gobernar los PRIistas sabemos entregar buenas cuentas los PRIistas sabemos conducir los destinos desde Aguascalientes para hacerlo cada vez más grande para hacerlo cada vez más fuerte y sin duda el PRIismo de Aguascalientes está orgulloso de lo que hemos hecho estos exámenes ni duda cabe y vamos a seguir produciendo el destino de Aguascalientes y quiero decirle que aquí aquí está la representación auténtica del PRI bien seleccionada la representación porque somos más de cien mil PRIistas que estamos afiliados a nuestro partido aquí en Aguascalientes pero quienes están aquí de una u otra manera representan a ese PRIismo vivo a ese PRIismo fuerte a ese PRIismo recio que en Aguascalientes existe desde hace muchos años y que no pierde la esperanza de seguir construyendo un mejor futuro aquí está el PRI con sus sectores y sus organizaciones con su militancia con la potencialidad de sus mujeres con la franqueza y fortaleza de sus hombres aquí está el PRI con su indiscutible tradición política su pasado y su presente aquí está el PRI y están también representadas las redes ciudadanas desempatizantes que nos apoyaron en el pasado proceso electoral presidente Ochoa Reza los PRIistas pertenecemos a la primer fuerza política del país el PRIismo de Aguascalientes forma parte del mejor partido y el partido más grande de México por eso tenemos una enorme responsabilidad por ser el partido más grande de México y nuestra responsabilidad es escuchar y atender las demandas ciudadanas y poner énfasis en los nuevos temas de la sociedad hacemos nuestro su llamado señor presidente para transformar nuestro instituto político y abrirnos a la autocrítica donde el PRI se erija en una contraloría social permanente que vigile y sancione las malas prácticas gubernamentales los nuevos tiempos no soportan acciones ligadas a la corrupción son tiempos de transparencia y tiempos de rendición de cuentas aplausos